Miguel Cabrera está en el top 10 de mejores bateadores en la liga americana. Hola hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, que bueno que estén con nosotros. Yo soy Norby Guerra y los invito cordialmente a que se suscriban al canal, es totalmente gratis y de esta manera nos muestran el apoyo a nuestro contenido y nos permiten seguir creciendo aquí en YouTube. Dicho esto, vamos a comenzar. El toletero veterano de los Tigres de Detroit. A sus 39 años está bateando como en sus mejores años y se encuentra en el top 10 en la liga americana. Riley Green y el venezolano Víctor Reyes empujaron tres carreras cada uno. Eric Hayes conectó un home run de dos anotaciones y los Tigres de Detroit aplastaron este martes por marcador de 11 por 4 a los guardianes de Cleveland. El venezolano Miguel Cabrera agregó tres hits, dos carreras anotadas y una empujada por los Tigres. Que se llevaron los tres primeros juegos de una serie de cuatro partidos. Green conectó un par de dobles mientras que Reyes sumó tres hits y anotó dos veces. Con esto, Cabrera aumentó su promedio de bateo a 308 y se convirtió en el noveno mejor bate de la liga americana. En lo que parece ser una de sus últimas temporadas en las mayores, el veterano venezolano está bateando mejor que nunca, como en sus mejores años como profesional. Como en sus mejores años como profesional en el mejor béisbol del mundo. Con todo y que ahora mismo tiene 39 años de edad. La última vez que el dos veces MVP y ganador de una triple corona logró terminar la temporada regular con promedio mayor a los 300 puntos fue en la campaña 2016. Ese año fue seleccionado para el juego de estrellas. El cual fue el último en el que participó de los 11 en los que ha visto acción de por vida en las grandes ligas. Con corredores en posición de anotar. Lleva promedio de 382 de 55-21. En la misma situación, pero con dos outs, batea para 455 de 22-10. Aunque no cabe duda que sus rodillas necesitan un descanso, está presentando argumentos para representar a los tigres en el juego de estrellas dentro de unas semanas en el Dodger Stadium. Sería un reconocimiento a lo que ha logrado en lo que va de la temporada. A estas alturas de su carrera. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale, dale click a donde dice suscribirse. De esta manera, como ya te dijimos, nos muestras el apoyo a nuestro contenido. También dale click a la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros contenidos. No olvides dejarnos un like, un comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye. Gracias.